¡Aquí está pasando este teléfono fuerte! ¡Solo, no cae tu alma! ¡Es un verdadero sin sangrar! ¡Gracias y consuelo para el ver! ¡Gracias como cambiando el sol para el ver! ¡Esta es! ¡Gracias y consuelo para el ver! ¡Gracias y consuelo para el ver! ¡Gracias y consuelo para el ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!